Hoy te traemos una tradición japonesa insólita, el ukae. Esta curiosa tradición japonesa tiene alrededor de 1300 años de antigüedad, aunque la práctica en sí se remonta a mucho antes, ya que aparece en libros antiguos japoneses del siglo VIII y en textos chinos del siglo VII. La realizan pescadores en el río Nagara, entre otros, en la prefectura de Jifu. Consiste en usar antorchas encendidas como reclamo desde una barca y luego atrapar a los peces con cormoranes adiestrados, en una actividad típica del verano. Este evento comienza con una bengala que se eleva por encima del río. Los pescadores navegan río abajo con unos cuantos cormoranes atados. Se basa en el hecho de que los peces que nadan en el fondo, por efecto de la luz de las antorchas, emergen atraídos por los destellos y es entonces cuando los cormoranes hacen lo que mejor saben hacer, pescan. Aunque los cormoranes tienen, como es lógico, el instinto de tragarse los peces, lo que se hace es atarles una cuerda a la garganta, lo justo para que no puedan tragarse los peces, que les son retirados por los pescadores en la barca. El sistema a veces no evita que consigan tragarse parte de las capturas, aunque pensándolo bien, es un justo premio a su esfuerzo. La práctica se realiza también en otros lugares de Japón, concretamente en Doce, del río Fuefuki hacia el oeste. Es curioso lo de los cormoranes porque de hecho se usan cormoranes japoneses migratorios que se atrapan y se acostumbran al contacto con humanos. Estas aves se capturan en los acantilados de la costa de Ishihama e Itachi, en la prefectura de Ibaraki, mientras reposan en su ruta migratoria, para luego enviarlos a demanda a los pescadores de todo el país. Los pescadores acarician a los cormoranes cada vez que los sacan de las cestas o los vuelven a meter en ellas, así también evalúan el estado de salud de las aves y deciden cuáles van a usarse para la pesca cuando es temporada. Se dice que se usan cormoranes porque tienen una agudeza visual increíble, nada más rápido que muchos peces bajo el agua y se acostumbran rápido a los humanos. Los pescadores cuidan de ellos como si fueran de la familia hasta que mueren y llegan a tener una longevidad muy superior a la que suelen tener en estado salvaje. Es algo verdaderamente increíble. El pescado capturado de esta forma es más caro y tiene las características marcas de los picos de los cormoranes. Con esta técnica, de hecho, se pesca sobre todo el ayu, un pez autóctono japonés. Como nota curiosa, decir que se cuenta que Charles Chaplin era un amante de esta tradición japonesa.